Juro a ver, un segundo Acá hay mira por cuatro y la hostia, eh Estaba por fuera, estaba por fuera, eh Fuera, fuera, fuera Apunta ahí, apunta ahí, ahí dispara Has pavado Noelia tiene uno enfrente Voy, 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 dame un segundo Los dos, los dos aquí Apoya, apoya, apoya Aquí no, a la izquierda Ya, fuera, fuera Ya está, ya hago Ya está Me han salido los dos a la vez, me cago en todo No, 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 no